¡Suscríbete! 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 De nantes ricas, sin alternativa Forzado a cortar, el fuego en las manos Un número más, de un nuevo fantasma Familia y amigos, olvidan mi cara De nada en línea, entre el bien y el mal ¡Sí! Mi voz vive en los muros, mi alma es mi legado Banderas que son tan descenden Se acerca la gran rebelión Con la acción, redención, salvación por tu pasado Compasión y perdón, salvación por tus pecados Negado por tus pares No hay lugar para vos No hay lugar para los tuyos No hay lugar en el sol No hay lugar para tu estirpe Cancelar, humillar, de negar tus disculpas Cancelar, repudiar, de negar tu progreso Negado por tus pares Negado por tus pares Negado por tus males Vivir no vale nada Vivir no vale nada Morir es dignidad Pero el valor me falla Me vence la ilusión Te noté entonces rezo Lo ante y no exista Dios Suicidio es contrario Solución permanente Imploro por mi muerte Me digo convicción Quiero tener la fuerza Tomar la decisión Suicidio es contrario Mi desaparición La paz está tan cerca Quizás el día es hoy Suicidio es contrario Solución permanente Te notificado Suicidio es contrario Solución permanente No hay lugar para los que 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 Eh, 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 eh Eh, 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 eh Objetivistas de tragedias oscuros llegan para gobernar Me infantilizan a niños y niñas al grito de libertad No enamorados del nuevo fascismo, intolerancia y del artor Sobran falacias y hablan de silencia Luz a superioridad ¡Sí! Oportunistas y negacionistas Vienen falsa salvación Las juventudes hipnotizadas Por su canción de rencor Negros fantasmas en la inutilizada Tan solo en sí me acorde La rebelión del gigante egoísta Usted es en serio y tal LATAN NEGRO LA DED EN MI LATAN NEGRO QUEDA EN TI MOLIENDO CENIZA SIN LEILI INJUSTICIA VENCIDOS MARCHAMOS MARCHAMOS MÁS A LA DECIDA MOLIENDO CENIZA MOLIENDO CENIZA ODIAN EN EL GENO APRESOR TODO UNA SIMPLE POSI TODO UNA ILUSIÓN OJUELA 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 EN ELIISIÓN OJUELA EN ELIISIÓN LOS GUARDIALES DE LOS IMPUSO LOS QUE MATAN DESTENDENCIA LOS QUE LLORAN SI EL PUEDLO SE ABOTORA EN SUS ALORES MOLIENDO CENIZA PORCIO LOS MORA LOS ELEMENTO LOS GOMBILDOS PORCIO SON LOS PARTES DEL DISFRAS LESPRAS DE LA REALIDAD ODIAN EL TRABAJADOL TODO UNA SIMPLE COSI TODA UNA ILUSIÓN Sienten asco por los pobres, son ejemplos de valor Los guardianes de la sangre, los que meten el amor Los que castigan al pueblo si disfrutan una canción No puede ser, que el agua se lave la sangre No puede ser, que las culpas se caen con oro No puede ser, que la historia es que iba a llegar No puede ser, que el esfuerzo termine la nada Somos hijos de la nada Afrutar la verdad, no tiene sentido No puede ser, que el agua se lave la sangre No puede ser, que el muerto sea mi recompensa Ey. Die. Ey. Recordando mis errores, amando en miseria Me doy cuenta que estoy solo en ser existencia Alegre todos aquellos que tal vez me aparon Que me todos esos puentes que me abrazaron Resentido y derrotado, dedicado a la violencia Exitado y enocado, solo me quiero morir Suele de violencia Resentido y derrotado, consagrado en la violencia Exitado y enocado, mataron por ir Subtitulado por Jnkoil Soy capturado, por sombras de otro tiempo Soy torturado, por carras del objeto Desiento hacia la tumba Desiento hacia el dolor Soy desfocado, de toda humanidad Descarta mi cuerpo, solo desaparezco Mi carne, mis huesos, tan solo un recuerdo Descarta mi cuerpo, 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 solo un recuerdo